El tercer poder, el más importante, es el de gobernar el planeta. Y para eso, ¿qué decimos? ¿No lo saben? Tendrán que reconer el planeta con usted distintas especies de plantas que les ayudarán a encontrar las soluciones que digo. ¿Quiénes quieren ser voluntarios para esta misión? Solo la podrán llevar a cabo. ¡Aplausos! Señorita, señorita. Andreita Palma. Andreita Palma. Señorita Palma, quisiera acompañarnos en nuestro viaje. Quisiera acompañarnos. Quisiera acompañarnos en nuestro viaje. Andale, malestar. Andale, malestar. Si malestar. Mira. Es que hace un rato que yo ponía a ellos y me resiste pasando bien padre. Además, todos han sido bien buena onda por... Por delante, cruza por delante. Por delante, cruza por delante, siempre cae. Por delante. Ustedes intercambiaban lugares, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacerlo. Intercambiaban. Intercambiaban. Aplausos. 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 Gracias.